Hola amigos y bienvenidos a este video en que vamos a aprender un ejercicio muy sencillo para reactivar nuestra energía. Vamos a comenzar moviendo la cabeza lado a lado, relajando el cuello. Vamos a mantener este movimiento a lo largo de todo el ejercicio. Relajen su cuello y luego vamos a dar palmaditas o con el puño suavemente debajo del ombligo. Esta área es relacionada con nuestro centro de energía, nuestro Dantien. Al hacer este masaje con las palmas o los puños, vamos a incrementar la circulación en esa área. Por lo que si se aumenta la circulación, va también a aumentar la energía. La sangre y el chi, la energía vital, se mueven juntos. Mantenemos el movimiento lado a lado de la cabeza, relajando el cuello, la médula espinal, relajando el cerebro y dando masaje con los puños debajo del ombligo en nuestro Dantien. Bien, el movimiento de la cabeza va a hacer que nuestros pensamientos disminuyan. Van a notar que al principio va a ser un poco difícil mantener el movimiento de la cabeza y el masaje en el Dantien. Pero cuando ya tienen un ritmo establecido, va a ser más fácil. Por eso empezamos con la cabeza y luego hacemos el masaje y luego lo ponemos juntos. Van a notar que por concentrarse en el movimiento de la cabeza, no pueden pensar en otra cosa. Y luego pues está también el masaje en el Dantien. Tenemos ocupado el cuerpo y ocupada la mente. Los pensamientos van a empezar a disminuir, por lo que se va a liberar bastante estrés que tengamos acumulados. Al final del ejercicio se va a notar una paz mental, una tranquilidad, a la vez que sube también nuestra energía, nuestro nivel de energía. Solo recomendable es no hacerlo justo después de comer, esperar por lo menos una hora después de comer para hacer este masaje. Pueden poner música suave si lo desean. También noten su respiración. Pero van a notar que el movimiento de la cabeza y el masaje va a ser suficiente para concentrarse. Pueden hacerlo con los puños o también con las palmas como vimos anteriormente. Esto también va a incrementar la circulación en el área abdominal, por lo que va a ayudar a mejorar la digestión. La eliminación también para las personas que sufren de estreñimiento. También va a incrementar el flujo de sangre al área urogenital. Por lo que puede mejorar también problemas relacionados con el desgano sexual. La energía vital está muy relacionada con la sexualidad. El abuso de la sexualidad va a afectar, va a disminuir la energía vital. Y la conservación o el uso apropiado va a mejorar también el flujo de la energía vital. No importa si es muy rápido, pero traten de más o menos hacer el ejercicio, el masaje y el movimiento de la cabeza al ritmo que lo muestro en el video. Como mencioné pueden poner música suave, pueden también empezar con un minuto, luego subir dos minutos. Cinco minutos es óptimo, aunque podrían incluso hacerlo más de cinco minutos. No está muy recomendable hacerlo muy tarde en la noche porque va a subir su nivel de energía. Los podría despertar, quitar el sueño. En las mañanas sería ideal o mediodía a cualquier hora durante el día que necesitemos que nuestra energía se eleve. Y es un tipo de meditación en movimiento también porque tenemos ocupada nuestra mente, nuestro cuerpo y los pensamientos van disminuyendo. Bueno, luego van a quedarse completamente quietos, llevando sus palmas hacia el Dantien y recolectando, reuniendo la energía en su Dantien. Dejen que la energía se asiente en esta área. Noten lo calmada que está la mente, disfruten de este momento. Les recuerdo que se suscriban y también que le hagan clic a la campana para recibir las notificaciones de cuando publico un nuevo video. Pueden quedarse en esta posición de meditación el tiempo que ustedes deseen, el tiempo que tengan disponible. Que estén muy bien, les mando un abrazo con mucho cariño y hasta la próxima.